¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a los tres reyes magos. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar a Gaspar. Dibujo la forma de su cabeza con su barba. Luego dibujo sus ojos, su nariz y su bigote. Ahora dibujo su boca sonriente aquí. Termino su cara con su cabello. Dibujo sus orejas y también su corona en la parte superior de su cabeza. A Gaspar se le suele representar como un rey de la India. Representa el incienso traído al niño Jesús. Ahora continúo con su cuerpo. Saco su manto y luego saco sus brazos. En sus manos sostiene un regalo. Junto a él voy a dibujar a Melchor. Dibujo la forma de su cabeza con su barba. Luego sus ojos, su nariz y bigote. Con su boca sonriente. Luego le dibujo las orejas y su corona en la parte superior de su cabeza. Melchor es a menudo representado como un rey de Persia. Y trajo el regalo de oro al niño Jesús. Luego sigo con su cuerpo. Saco su manto y sus brazos. Y en su mano sostiene su regalo. Finalmente dibujo a Baltasar. Empiezo por sus ojos. Luego su nariz, bigote y barba. Dibujo su boca sonriente. Luego sigo con su turbante. Con una gran gema en el medio. Baltasar se representa a menudo como un rey de Arabia. Representa el regalo de Mirra que le fue traído al niño Jesús. Ahora saco su manto. Y también sus brazos con su regalo en sus manos. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Gaspar. Yo uso este marcador en crema para su piel. Luego castaño para su cabello y barba. Rojo. Coloreo su corona de amarillo. Y rojo. Para su atuendo utilizo rojo. Púrpura. Y amarillo. Coloreo su regalo de verde y rosa. Ahora continuamos con Melchor. Para su piel utilizo este marcador. Luego utilizo gris claro para su cabello y barba. Rojo. Coloreo su corona amarilla como el oro. Y también uso algo de verde para las gemas. Para su atuendo utilizo azul. Azul oscuro. Y verde. Coloreo su regalo de amarillo. Por último pero no menos importante coloreamos a Baltazar. Le coloreo la piel con este marcador marrón claro. Yo uso el negro para su barba. Rojo. Para el resto de su atuendo uso aguamarina. Y luego uso naranja. Amarillo. Coloreo su regalo de marrón. Azul oscuro. ¡Qué lindos! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!